¿Cómo está, General Burresi? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la indicación. ¿Qué le significa a usted esta llegada de vacunas y el hecho de que desde esta mañana ya se estén aplicando a los médicos, a los profesionales de la salud? Algo que debió comenzarse hace mucho antes. Estamos comenzando con el trazado con respecto a otros países, pero no por eso deja de ser relevante e importante. Proteger primero a los que están en la primera línea, justamente a aquellos que arreglan su día todos los días atendiendo a pacientes que están infectados con el virus. Así que yo estoy seguro que para ellos esto va a ser un aliciente, una levantada de moral muy importante. El saber que pueden ahora atender a los pacientes tienen el peligro de contagio. Eso va a ayudar muchísimo. Muy bien. Y sin embargo, General Burresi, seguimos con el problema de la falta de oxígeno medicinal. Es un problema del Ejecutivo, también del sector privado. El asunto es que la gente a nivel nacional y en Lima o el Callao es notorio, tiene el problema del oxígeno medicinal. ¿Qué plantea usted? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el problema y cómo solucionarlo? Bueno, es claro que el problema viene desde la sesión anterior del presidente Vizcarra. No se hizo lo que se tenía que hacer. Las pruebas rápidas ya pasaron al olvido. No hay personas que defiendan las pruebas rápidas que se compraron en gran cantidad. Lo que se debió comprar desde el comienzo fue las pruebas moleculares y aislar a los pacientes que se les detectaba y a aquellos que habían tenido contacto con ellos. Por eso se pudo utilizar justamente la vía panamericana y otros sitios de cuarentena. Es decir, poner en cuarentena a aquellos que habían tenido contacto con los pacientes que eran detectados con la prueba molecular. Pero lamentablemente usamos las pruebas rápidas que no se dieron para nada, sino más bien para que se propague más rápido el olvido. Otro gran problema fue no conocer la realidad del país. En la primera cuarentena que sí acasó la gente se obligó a muchos a vivir en pequeñas habitaciones, en pequeños espacios, a 11, 12, hasta 15 personas. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad en el país. Aquí no es como si ya dominan. Acá se vive en el papá, la mamá, dos hijos, un hijo. Acá no. Acá viven dos, tres familias en un solo sitio. Y eso hizo que más bien aumente el número de infecciones, el número de muertos. No se ha manejado bien la pandemia desde el comienzo y este gobierno, el actual gobierno de Morado, a pesar de estar avisado con dos o tres meses de anticipación de que se venía una segunda ola. Más bien, se cancelaron los contratos a los médicos, nos estaban contratados temporalmente, no se conoce el problema del oxígeno, no se ha coordinado con el sector privado, no se... Es decir, no nos han tomado ninguna de las previsiones. Tal es así que la logística con la que estamos enfrentando en esta segunda ola es peor que la logística con la que estamos enfrentando en la primera ola. Bueno, en fin, han habido muchos errores que en su momento no se abenca la historia, sino la justicia tendrá que juzgar, ¿no? Claro. Le preguntaba, ¿algún planteamiento de solución como para que escuche el gobierno o el sector privado sobre el oxígeno medicinal? Claro que acá se tienen que conseguir las vacunas por los medios más rápidos y más efectivos. Es decir, no se debe medir esfuerzos ni gastos en conseguir las vacunas. Eso es lo primero. Segundo, para hacer frente a esta ola, o la segunda ola, que tiene que coordinar con el sector privado, con la iglesia, con todos los actores que tienen organización dentro del país. O sea, que tienen cadenas organizadas. Y esto lo tiene el sector privado, lo tienen las iglesias, las fuerzas armadas, etc. Entonces, se tiene que hacer una estrategia diferente. Porque, mire usted, por ejemplo, acá en Lima y en las principales ciudades, se supone que estamos en cuarentena estricta, ¿no es cierto? Porque nadie debe transitar. Sí. Es cierto, ha salido a la calle el tráfico como todos los días. La gente está en las calles. O sea, la gente que come día a día no puede quedarse en sus casas. porque todos los días tienen que ir al mercado porque iría una persona todos los días al mercado en los pueblos jóvenes, en el pueblo oeste, en el pueblo sur y en general en todo el Perú. Porque compra para el día y compra para el día porque gana para el día solamente. Eso es, segundo, no tienen refrigerador. O sea, mucha gente se dirá, pero ¿cómo no van a tener refrigerador? por supuesto que el 60% de la población que vive en asentamientos humanos o en las escuelas jóvenes no tiene refrigerador. Ellos viven el día a día. Muy bien. Entonces, General Urresti, sí. Y por eso es que ha continuado esto. Pero en fin, a mí lo que me interesa realmente es poder lograr que las personas, que el público todos los ciudadanos entiendan una cosa que es sumamente importante y es que los grupos de poder son los que ponen a los presidentes. El presidente que llega al gobierno normalmente es títer de estos grupos de poder. ¿Y por qué tienen ese interés los grupos de poder, los dueños de los medios, los dueños de los grandes con conglomerados económicos de llegar a poner a su títer como presidente? Porque solamente el Estado tiene capacidad de dar contratos que superan los cientos de millones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. Entonces, ellos quieren imponer a un presidente que sea su títer y que realice obras semifancias, grandes pirámides, obras que no sirven realmente a la población. Muy bien. Tenemos la peroceánica, la entalara, tenemos la refinería, tenemos el vetro de diva, todas estas obras comentaron con 3.000 millones. Muy bien. General, tengo dos preguntas más, tengo dos preguntas más para usted, pero permítanos por favor ir un ratito a la pausa y luego volvemos. Correcto, muchas gracias. Regresamos. nueva app de derrama magisterial, maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app derrama magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria a su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337 ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos este 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Estamos conversando en Pulso Informativo nada menos que con el general Daniel Urresti, candidato a la presidencia de la República por Podemos Perú. ¿Me escucha verdad general Urresti? Nosotros no lo estamos escuchando. A ver si hacemos un nuevo intento y me ayudan también en producción para poder escucharlo como corresponde. ¿Me escucha? No, parece que... Bueno, no sé si él me escuchará pero yo no lo estoy escuchando. Ahora sí. ¿Me escucha general? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Correcto, perfecto. Ahora sí. Las dos preguntas le dije yo que le iba a hacer después de la pausa. La primera es el caso de José Luna Galvez. Es el hombre fuerte de Podemos Perú y ha sido excluido, si no usted nos corregirá, por el jurado electoral especial. Entiendo que ha pelado y que todo está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué significa para usted ese contexto, por favor? Señor José Luna Galvez es el presidente fundador del partido que difiere mucho de ser el hombre fuerte. No sé por qué sería el hombre fuerte. El hombre fuerte económicamente de repente no lo creo porque hace dos años se ha dado la universidad que él dirigía. Así que en ese sentido no se puede decir que esté nadando el dinero. hombre fuerte ¿por qué? No lo entiendo. Ahora, el jurado electoral efectivamente lo está excluyendo y se está igual que en mi caso recubriendo a apelando al Jurado Nacional de Elecciones. Ellos decidirán. Ahora, es importante que los medios de comunicación como el suyo opinen sobre los candidatos y hagan conocer qué es lo bueno o qué es lo malo de los candidatos porque finalmente no es una lista cerrada sino que pueden votar por el congresista que deseen. Entonces, en este caso los que deseen votar por el señor Luna lo harán y los que no, no. O sea, no hay manera de obligar a la gente para que voten por alguien especial. Bueno, esa es mi respuesta. No tenía nada más que agregar. Correcto, correcto. Mi segundo tema es el tema judicial que le atañe a usted por un presunto asesinato a un colega, al colega Bustíos. Allí la situación como que se ha grabado en el caso suyo porque ha aparecido el testimonio de alguien que habría sido por el señor, un señor digamos vinculado a usted haberle pretendido pagar para que dé un testimonio distinto. La situación es difícil judicialmente para usted, general Urresti. A mí no me preocupa judicialmente nada, absolutamente nada porque yo no tengo nada que ver en el caso. Pero es triste porque usted me hizo un colega suyo, no sabía que usted era fotógrafo. En fin, Bustíos era un corresponsal de caretas como cientos de corresponsales que hay en todo el Perú y era fotógrafo. Y no dejan descansar ni a su familia ni a la mía porque solamente sacan este caso, este reprito cada vez que hay elección. Cada vez que hay elecciones lo sacan, ¿quiénes? Los grupos de poder. ¿A través de qué? De los medios que son suyos. Porque los medios están concentrados solamente entre grupos de poder. Así que ellos son los que sacan este reprito con el que tratan de engañar a la gente. Lo último que han sacado, la última gran mentira porque no han cruzado fuentes es justamente que yo quiero contra el tejido. Yo le siento categóricamente eso. cuando me preguntaron a mí dije claramente no tengo idea, no conozco del asunto porque tanto no tengo nada que decir. Sin embargo, ellos mienten diciendo que yo no he querido declarar. Yo les he dicho claramente que no tengo nada que decir porque yo no conozco del asunto. Y esto será motivo de investigación. Y a mí no me preocupa para lo más mínimo porque yo no he participado en ello. Ese señor al que se supone que han tenido contra no tiene ninguna relevancia en el caso en el que me están juzgando a mí por la muerte de usted Bustillo. Ese señor solamente apoya con su versión el hecho de que según él sí estuvieron en el cuartel junto con la señora con la señora el apellido gitana el día que la violaron. No tiene nada que ver con el caso Bustillo para comenzar. Y número dos yo estoy presentando 15 testigos de los mismos poblados vecinos de esta señora que van a desmentir totalmente eso que nunca estuvieron en el cuartel. Esa es una mentira de esta señora. Igual todas sus mentiras se basan en que ella me conoce el año 78 construyendo el muro de Catropampa y todos sus vecinos van inclusive los vecinos de Catropampa que vienen como testigos van a asegurar tan como lo asegura Careca según un reportaje que publicó que sus muros estaban construidos desde el año 86. Por lo tanto es imposible que esa señora no haya conocido a mí en Catropampa. Están diciendo a día cagante. Así que no me preocupa judicialmente no pasa nada. Esto es una movida de carácter político porque los grandes conglomerados los grupos de poder que tienen vaga la regulación en su poder los medios de comunicación no les conviene que yo salga como presidente. ¿Por qué? Porque a mí no me tienen amarrado. A mí no me van a decir en qué gastar el dinero del pueblo. Yo soy el que voy a decidir políticamente yo voy a dar la prioridad en el gasto y la prioridad en el gasto va a ser agua y desagüe para todos los peruanos. Muy bien, general. En los años de la República los peruanos de la zona urbana el 45% no tenga agua y desagüe y el 80% de la población rural no tenga agua potable. Muy bien. ¿Cómo va en el tema de los sondeos? Una de las principales sobras que vamos a realizar es darles agua y desagüe absolutamente a todos los peruanos a nivel nacional. Esa es la gran intención que vamos a realizar. No vamos a hacer blanco como la transoceánica la refinería etcétera que solamente sirve para que esta gente gane un montón de dinero. Tenemos ciertas caras que están al 70 75% y jamás los últimos gobiernos que han ingresado no han querido impulsarlas nuevamente a pesar de que tienen muchos años de esperarlo. ¿Por qué? Porque ya pagaron poiva. tenemos que terminar. Tenemos que terminar. La última pregunta nada más. ¿Usted cree que en los sondeos en las encuestas que me imagino internamente la hacen lo favorecen a usted o piensa que con todo este cargamontón que hace un sector económico etcétera lo está perjudicando electoralmente? Este cargamontón es la prueba palpable de que ellos saben que yo entro a la segunda vuelta de todas maneras. De todas maneras me están haciendo un favor a mí. La gente está recién mirando. Lo están victimizando. No me sacaban para nada. Entonces ahora el hecho que me estén atacando aunque en realidad Don Quijote no está esta frase de hecho popular no la danzante señal de que estamos avanzando y acá no están aburriendo están mordiendo están desesperados por tratar de quitarme votos pero no lo van a lograr porque todos los ataques que me están lanzando ya se han aclarado y más bien ellos están ayudándome a subir aún más y tal vez gracias a ellos ganen primera vuelta porque eso pues todos los ciudadanos son patriotas el 28 de julio que yo asume el gobierno vamos a hacer cosas muy importantes pero entre ellas la primera porque hemos pedido facultades para vigilar es determinar que aquellos que están en la FP y no aportan o ya han decidido no aportar puedan retirar su dinero voluntariamente los PDC segundo vamos a iniciar con el cronograma de devolución de los que han pagado ONP hasta 19 años y no han recibido nada igual que los jornalistas esto es parte de la deuda interna que tiene el Estado con la gente amparado ¿de dónde va? pero justamente de no invertir en grandes mega obras que solamente le beneficia a los de arriba hace dos semanas o dos semanas y media salió la Contraloría de la República en la Fiscalía y la Defensoría presentando un informe que solamente en el 2020 con las abendas y la corrupción que existió en el 2020 nos han robado 23 mil millones de soles 7 mil millones de soles muy bien muy bien tengo que ir a la pausa ha sido muy amable muchas gracias